Hay un asunto muy serio que me gustaría sugerir ahora, y es lo siguiente, que debemos evitar este gran peligro de gastar demasiado tiempo en lo que yo llamaría atmósferas debilitantes. Atmosferas debilitantes, no importa cuán fuerte seas, si estás en la atmósfera equivocada, si hay demasiada humedad, no te sentirás muy fuerte, tu vitalidad y energía serán agotados, demasiado caliente, demasiado húmedo, te sentirás débil, o eres una persona muy fuerte, todos nosotros sabemos algo sobre eso. Bien, esto nuevamente, es algo igualmente verdadero en la vida cristiana, hay ciertas atmósferas que son muy debilitantes, ¿qué quiero decir con esto? Bien, yo quiero decir cosas como estas, mirando esto solamente por el lado personal, individual. Primeramente, es posible en nosotros desperdiciar mucho tiempo, por pura falta de disciplina, y no hay nada que yo conozca que sea más debilitante que eso. Puedes simplemente sentarte y no hacer nada, y cuanto más haces eso, menos puedes realizar. Simplemente descansar y estar libre, es completamente debilitante, esto se debe enteramente, yo digo, por falta de disciplina. Esto no significa que estés haciendo necesariamente cosas malas, puedes desperdiciar tu tiempo simplemente haciendo nada, o haciendo cosas que difícilmente valen la pena hacer. Me acuerdo de un hombre cierta vez dando consejos a ministros, era un hombre anciano, y él estaba advirtiendo a los ministros, especialmente contra el periódico de la mañana. Él dijo que descubrió en su propio ministerio, que ciertas veces, él parecía gastar la mayor parte de la mañana leyendo su periódico, y entonces de pronto, se daba cuenta a las 11 de la mañana aproximadamente, que había pasado el tiempo, y él no había hecho nada. Es eso lo que quiero decir, es correcto que un hombre como este lea un diario, para que él conozca la situación contemporánea. Eso sí, puede ser, pero él se gasta toda su mañana leyendo diarios, o solamente conversando con personas, y esto no tiene valor. Yo conocí otro hombre que tenía el don de predicar, pero que nunca resultó en nada. ¿Por qué? Bien, porque él acostumbraba a salir todas las mañanas, y conversar con las personas en la calle. Todos lo elogiaban. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre amable! ¡Qué hombre agradable! Era correcto, pero él no estaba haciendo su trabajo, él no estaba leyendo, él no estaba preparándose para el ministerio. Tenemos que aplicar todo eso a nosotros mismos. Si ingresas en estado de comodidad, puedes gastar tu vida entera haciendo nada. Y esto es completamente infructuoso, un agotamiento innecesario de energía. Entonces, llevando esto para nosotros mismos, gastar demasiado tiempo en compañías equivocadas, por ejemplo. Yo no me refiero necesariamente en malas compañías. En este momento no estoy pensando en malas compañías. Estoy solo pensando en compañías, que no son realmente útiles espiritualmente hablando. Es claro que debemos ser claros nuevamente con respecto a eso. No debemos aislarnos de tales personas, porque así no seríamos capaces de ayudarlas. Pero nuevamente, esto es un extremo. El otro es gastar demasiado tiempo con ellos. No estoy sugeriendo que te conviertas en un monja o en un ermitaño y dejes la vida. No, claro que no. Esto es totalmente equivocado. Esto no es el Nuevo Testamento. Esto es falso ascetismo. Pero entonces, el otro peligro es que gastes demasiado tiempo con ellas. Solamente conversando. No sobre cosas malas, pero sobre cosas innecesarias, que realmente no tienen cualquier valor. Ahora, eso es lo que se llama en las escrituras, el mundo. Es claro, el mundo es el enemigo del cristiano. No sales del mundo, pero no debes gastar demasiado tiempo en él. Si gastas mucho de tu tiempo en una atmósfera mundana, vas a descubrir que perderás el control de tu vida cristiana. No hay nada de malo inherente en ver televisión o escuchar la radio. Pero si gastas demasiado tiempo con eso, te garantizo que no podrás orar muy bien. Y perderás el gusto por las escrituras. No estás disfrutando de estas cosas como acostumbrabas antes. Y como sabes que deberías disfrutar. Te pregunto esto a ti. ¿Cuánto tiempo has gastado con estas otras cosas? ¿Por qué crees que actúas así? Por eso, certifícate de que no estás gastando mucho de tu tiempo en este tipo de atmósfera. ¿Por qué crees que actúas así?